¡Hey! Bienvenidos a TecnoTutoriales. Hoy aprenderemos cómo ocultar una conversación de WhatsApp para que nadie pueda leerla. Si quieres ocultar una conversación de WhatsApp de manera que nadie pueda visualizarla, entonces has llegado al lugar correcto. Hoy te mostraremos una espléndida aplicación con la cual podrás proteger tus conversaciones de WhatsApp. Y todo esto por medio de una contraseña. Lo primero que tienes que hacer es instalar Chaglu for WhatsApp. No pesa mucho y la encontrarás fácilmente en la Play Store. Una vez instalada se abrirá de esta manera. Lo que tienes que hacer es crear un código de 4 dígitos. Yo pondré 4 veces 0. Repites el código y ahora puedes entrar a la interfaz. Ahora resta es activar la aplicación de Chaglu for WhatsApp. Presionamos permitir para que se sobreponga a otras aplicaciones, que en nuestro caso será WhatsApp. Ya activada volvemos a la interfaz de la aplicación. Ahora pulsamos el botón de más para seleccionar la conversación que pretendemos proteger. Nos manda directo a WhatsApp. Seleccionamos la conversación. Y así de sencillo tenemos la conversación bloqueada. Volvemos para comprobar que la aplicación funciona. Como ven, para ingresar a la conversación, tenemos que ingresar el código que colocamos inicialmente. En mi caso fueron los 4 a 0. Con esto comprobamos que el proceso fue todo un éxito. Eso fue todo por hoy. Si te gustó o te ayudó de alguna manera este video, déjamelo saber con un buen like. No olvides suscribirte y hasta la próxima. No olvides suscribirte y activar la campanita. No olvides suscribirte y activar la campanita.